¿Y el de Teo? Tranquilo, Teo. Sé paciente, por favor. Y por último, pero no menos importante, el delicioso almomu morso de chili. Ya está, chili. ¿Ves? Ahora nada se toca. ¿Mejor? ¿No? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Frijoles verdes? ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Frijoles verdes! ¡Vuelvan un segundo! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¿Quieres que te los corte? ¡Ah! 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 Lo siento, Tilly. No te entiendo. ¿Cómo puedo ayudarte? Los frijoles verdes están deliciosos. ¡Tilly! Así no es como comemos nuestro almuerzo. Tú tampoco, Teo. No los aplasten. ¡Lulu! ¡No se tira la comida! ¡Oye! ¡Flop, Pixies! ¡Ayuda! ¡Mira estas bellezas de flores azules! Púrpura, púrpura, púrpura. ¡Mi favorito! ¡Nunca hubo un rosado más perfecto! ¡Flop, Pixies! ¡Ayuda! ¡Ahora podemos ayudar a nuestros amigos! ¡Con estilo! ¡Vamos, Glow, Pixies! ¡No hay tiempo que perder! ¡Florecidas! ¿Dónde está Charlie? ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Nunca había visto la sala de juegos así? ¿Tilly tenía comida verde en su plato? ¡La comida verde la asusta! ¡Oh, claro! ¿Cómo olvidé eso? Cuidar tres bebés es un trabajo duro, Charlie. Es difícil recordarlo todo. Pero podemos arreglar esto, no hay problema. Tengo una idea brillante. ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Alguien vio dónde arrojó Teo su vasito? Tengo que encontrarlo. Regresemos y echemos un vistazo. ¡Cuidado bebé! ¡Cuidado bebé! ¡Oh! Pongan los ositos, pececitos y aritos sucios en estos baldes, bebés. ¡Está sucio, Teo! No se come del piso. Pero no se preocupen. Cuando terminemos de recoger esto, les conseguiré más bocadillos. ¡Mucho mejor! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Aquí están, bebés! Pero qué forma de comer tus bocadillos, Teo. Regreso en un momento, bebés. ¡Ay, no! ¡Estos estaban sucios! ¿No se comieron todos estos bocadillos o sí? ¡Cielos! ¡Eso no suena nada bien! ¡Ni huele nada bien! Con que tres pañales a la vez, ¿eh? No hay problema. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Es muy difícil! ¡Club Fixies, ayúdenme! No la riegues tanto, Gigi. ¿Recuerda lo que pasó la otra vez? ¡Club Fixies, ayúdenme! ¡Cúbrete! Será mejor que nos cambiemos y vayamos a ayudar a Charlie. ¡No hay tiempo! ¡Tendremos que ir llenas de purpurina! ¡Purpurina! ¡Teo, ya te vi! ¡Ven aquí! ¡Te estás haciendo que esto sea muy difícil para mí! ¡Sos demasiados! ¡Ayúdate! ¡Ese olor solo puede significar una cosa! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Eso nos dará tiempo para trabajar! ¿Buscabas esto? ¡Muchas gracias, GluffDixie! ¡Bocadillos! ¿Qué? Hola, niños. Soy yo, Charlie. ¿Pueden ayudarme? Traía a puestos dos de estos pasadores. Pero ahora no puedo encontrar el otro. ¿Regresarían conmigo al principio del episodio para ver si podemos encontrarlo? ¿Teo? ¡Teo! ¿Qué modales son esos? ¡Es Día de Acción de Gracias! ¡Teo! ¿Qué te pasa? Acuérdate en qué quedamos. Nos portamos bien para la Cena de Acción de Gracias. ¿Por qué tanta risa, Teo? ¡Niñas! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya que sacamos toda la risa de nuestro sistema, finalmente podemos cenar! ¡A comer, Bet! ¡Oye! ¡Así no se toma agua, Teo! ¡Vamos! Sé que tienes buenos modales. Solo quería tener una linda cena de... ¡Acción de gracias! También. ¡Teo! ¡Tienes un bigotazo! ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Saben a quiénes les encantaría esto? ¡Glob Pixies! ¡Weehee! ¡Allá voy! ¡Glob Pixies! Charlie estaba llorando o riéndose. No estoy segura, pero hoy era su gran cena de día de acción de gracias para los bebés. Lleva mucho tiempo preparándola. Hay que ir para ver que todo esté bien. Tal vez Charlie inventó una nueva tradición de acción de gracias. Comer debajo de la mesa. ¡Glob Pixies! ¡Qué bueno que llegaron! La cena no salió exactamente como la planeé. Ya nos dimos cuenta. Pero estuvo mucho mejor. Sí que hay mucha comida. ¡Así es! Y ya que están aquí. Podemos comerla todos juntos. Solo tenemos que hacer algo primero. ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¿Más? ¡Ay, no! Niños, ¿vieron el vasito de Theo? Sé que lo teníamos en la cena, pero se perdió. ¿Podrían ver el episodio de nuevo y ayudarme a buscarlo? ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Ah, ya! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños a querido Theo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora es el momento de los regalos! ¿Listo, Theo? ¡Vale! ¡Ahora vuelvo, bebés! ¡Pórtense bien! ¡Ay, no! Solo me fui poco tiempo. ¡Lulu, Theo no es un cachorro! ¡Teo, vuelve aquí! ¡Tilly! ¡Cuántas veces tengo que decírtelo! ¡Sin explosiones! ¡Nada de ángeles de pastel! ¡Lo, Pixies! ¡Ayuda! ¡Ahora pasen lentamente de la posición de Pixie Plank! ¡A la postura de la vaca! ¡Lo, Pixies! ¡Ayuda! ¡Sólo hay una chica que puede gritar así! ¡Charlie! ¡A ponerse los zapatos! ¡Un trago rápido! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Arco Iris Magnífico! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Ya voy! Todo lo que quería era darle a Theo el mejor cumpleaños de su vida. ¡Pero miren! ¡Ahora todo está arruinado! ¡Casi! ¡Listo! No te preocupes, Charlie. ¡Tengo una idea brillante! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Casi! ¡No! ¡Para! ¿Lo intentamos una vez más? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Teo! ¡Feliz cumpleaños a ti! Lo siento, bebés. Es que se siente tan bien. ¿Ven? Estaríamos muy acalorados sin este ventilador, ¿eh? ¡No! 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 Tengo que encontrar una manera de refrescar a estos bebés y animarlos. ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Quién quiere hacer postres helados? ¡Te encanta la sandía! ¿Verdad, Lulu? Y ahora lo machacan así. Bien hecho, bebés. Pondré esto en el congelador y empezaré el temporizador. ¡Oh, qué bonito! ¡Abrazo de grupo! ¡Oh! 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 ¡Estamos... atascados! ¡Glopixis! ¡Ayuda! Finalmente, un poco de alivio de este calor. ¡Sí! Me pregunto cómo le está yendo a Charlie y los bebés. ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Yo diría que no va muy bien! ¡Vamos, Glopixis! ¡Es hora de que nuestra chispa sea más fresca aún! ¡Purpurina! ¡Llegando en caliente a ayudar! ¡Y me atasqué! ¡Qué desastre! ¡Mmm! ¡Sandía! ¡Mi favorita! ¡Concéntrate, Gigi! Primero tenemos que despegar a Charlie y a los bebés y refrescarlos. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Haz esa cosa con el copo de nieve! ¡Es tan hermoso! ¿Sammy? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Estoy en ello! ¡Ya! lowest! ¡Justo a tiempo, Glopixis! ¿Justo a tiempo para qué? ¡Ostres helados! ¡Ohh! ¡Mira! ¿El mío es como un calcetín? ¿Qué? ¡Está delicioso! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Su buena amiga Charlie! Y me pregunto si pueden ayudarme con algo Lulu ha perdido su pañuelo ¿Lo han visto? ¿Pueden mirar de nuevo y ver si pueden encontrarlo para mí? ¡Gracias, chicos!